Juráis por vuestro nombre y honor cumplir y hacer cumplir los estatutos de la institución. La Junta Directiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, en su Asamblea General Ordinaria eligieron y juramentaron al Comité Ejecutivo 2019-2020, en la que fue reelecto por segundo periodo como presidente el empresario Luis Cardenal. Quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo, por el trabajo y por la confianza depositada en nosotros, que la tomamos muy en serio y que vamos a tratar de hacer nuestros mejores esfuerzos para nunca defraudarlos y siempre cumplir con el trabajo que nos ha sido encomendado. El presidente de la ANEP, Luis Cardenal, aseguró que está a disposición de apoyar las propuestas del próximo gobierno, cuando éstas beneficien a los salvadoreños. Da gusto decirlo, han sido reuniones positivas, constructivas, productivas. Por supuesto son reuniones, digamos, iniciales de trabajo, donde no hemos tocado todos los temas que hay que tocar. Él decidirá qué cosas necesita o en qué cosas nos solicita apoyo y nosotros estamos en la mejor disposición de hacerlo en todo aquello que él estime conveniente. El tema es, nosotros como sector estamos en toda la disposición. Ahora estamos ante esta nueva perspectiva de un nuevo gobierno, ¿verdad? Y tenemos que ver cuáles son los lineamientos que este nuevo gobierno trae. Nosotros hemos dado propuestas precisamente en ese sentido, en cómo podemos incrementar exportaciones, no solo de productos, sino también de servicios, y por ende, con ello, incrementar los empleos. Ante los últimos hechos de violencia registrados en el país, también se refirió el presidente de la ANEP. Es lamentable porque siempre hemos visto nosotros que los reportes que hace el Ministerio de Seguridad acerca de este tema es en base a los homicidios y a la fluctuación que hay de los homicidios. Pero el problema nunca se resuelve. Así como se han venido bajando los homicidios, han habido un aumento en el reporte de los desaparecidos. Además, en el evento se reconoció a los asesores salientes Rigoberto Monge, Carlos Borgonovo, así como a Enzo Bianchi, por su gestión en la defensa de libre empresa y representativa de su sector. William Chanta, TCS Noticias. Gracias.